Mediodía, estoy con Mesías Guevara, él es, bueno, vocero de momento, bueno, ya hay transición, ¿no? La familia va a ser vocera durante el periodo pacotentario que se ha iniciado, pero bueno, estamos con Mesías Guevara también en la acción popular, porque hay varios temas de cultura, entre ellos, pues esta parte de la familia de los Estados Unidos, bueno, pues este es un marco fascinario, hemos conocido que el Congreso ya ha sido notificado de esta decisión, pero, bueno, eso parece que había un pronunciamiento de la pregunta que diría, pero nuevamente había un tipo de apelación, realmente he dicho, en el caso de Marconi, su redimucía, no hay ni un proceso de postulación en la realidad del equipo. Bueno, eso puede ser claro, en este caso ya hemos sido convencidos, nunca estuve de acuerdo con esta actitud que tomó el congresista Marcos Fragonín, que todos sabemos que lo que encontramos en la Comunidad de la República, uno de los aspectos fundamentales, que existe en la carta magna, es de que Ricardo es irrenunciable, y por lo tanto, el señor congresista, a sabiendas de que Ricardo es irrenunciable, pretendiendo que él es su deseo más eficiente al general del equipo, él nunca debió haber presidido al Congreso de la República, y más aún porque presidió en las últimas meses en sus historias una comisión muy importante, que es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la que, como nosotros colocamos, a la que somos todos este año, habíamos presentado una acusación en contra del señor Daniel Ponejo, y lo cual prácticamente lo paralizó, no tuvo ningún resultado. Por lo tanto, eso ya es un tema que yo siempre le he reclamado, siempre le he cuestionado, y por tanto, hoy, en este momento, por su aparición, que tiene ahora con un grado especial de Arequipa, una vez más viene el estredicho, y yo lamento lo que viene ocurriendo en torno a su pandemia. Yo entiendo que el Congreso, a través del Procurador, ha presentado las apelaciones pertenentes, además, acá incluso estaba una decisión propia de lo que es el ordenamiento jurídico y constitucional, porque esto, la verdad que el Tribunal Constitucional lo tiene bien claro, también es decir que el cargo de la Constitución está denunciado, por lo tanto, es un tema que el Congreso, de cierta, debido a haber sido mayor y distinto, ha debido a actuar con mayor apelación, pero entiendo que el Procurador ya ha tomado cartas en el asunto, y nosotros esperamos pues que esta decisión sea, sea, ya más revertida por parte del Procurador, ya no especial, sino nacional de elecciones. ¿Cómo va en la bancada, en las comisiones? ¿Cuánto va a tocar? ¿Quién va a presidir? ¿Está funcionando usted en el tiempo? Bueno, nosotros no tenemos ningún problema dentro de la bancada, de acuerdo a la CIPA repartidora, de que manda la votación, el número de comunicistas, por ejemplo, nos ponen dos, dos comisiones, tenemos la comisión de vivienda y la comisión de descentralización, y estamos ahora, simplemente vamos a designar a lo que van a ir a las presidencias de las comisiones, y con mucha naturalidad, sin profesiones, sin contratiempo, estamos trabajando de manera ordenada en la sesión. ¿Ya decidieron quién es el presidente? Bueno, eventualmente el podercista, el gobierno de Estado, presidiría la comisión de vivienda y el podercista capitán presidiría la comisión de descentralización, esto se va a confirmar en el día lunes, eso es lo que ahora hay un momento de la vida especial, eso son las propuestas que se han hecho hasta hoy. ¿El pleno es el marco? El pleno es el marco, pero el marco no se va a decidir, todavía tiene su compromiso presidencia de las comisiones, lo que más que se va a decidir es el cuadro, el número de comisiones, el número de policistas, y yo creo que el marco va a ser un pleno solamente de formalidad, para dar a conocer cuándo somos miembros de cada comisión y cuántas comisiones van a existir, y ya se definirá en otro pleno quiénes son los que lo presiden y qué comisiones le correspondería a cada grupo se muere. Ahora, fiscalización, ¿no? Bueno, yo pienso que la comisión de fiscalización debe ser rotativa, pero yo lo que hicieron es que no tengo palitos, que no deben estar al mismo, porque voy a ir con él, lo pido, porque yo estoy de cero con sus humildes aquí en el Congreso de la República, y yo sí recordaría a cualquiera de las dos bancadas para que presidan la presidencia. ¿Ustedes? Bueno, estamos... ¿Ustedes corresponden? No, no estamos, no, así que podría haber alguna variación, o nos quita el sueño, porque acaban trabajado tranquilamente en dos comisiones, que son suma de fiscalizar para el país, para consolidar la desatralización y para ver el tema de gran índice de vivienda que existe en el inicio.